Una de las criaturas míticas más famosas es sin duda el unicornio, considerada como sólo un mito o una leyenda. Todo parece indicar que estos asombrosos animales recorrieron todo el mundo en algún momento, pues existen numerosas pruebas de unicornios que han sido vistas en la vida real. Así que, si pensabas que sólo era posible en los cuentos de hadas, piensa de nuevo. Prepárate para conocer algunos datos interesantes sobre los unicornios, así como su representación en diferentes culturas y países. Agarra tu cámara y conoce los unicornios alrededor del mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Kilín o Kirín. Los mitos y las leyendas suelen viajar de país en país. Esto causó que los relatos cambien y se adapten a las diferentes culturas o creencias de la gente. Es por esto que no es de extrañar que en China los unicornios tengan escamas, justo como los dragones. Como si fuera poco, también se dice que el Kilín tenía un cuerpo de un ciervo, la cola de una vaca y las pezuñas de un caballo. Lo más impresionante de los unicornios chinos es que, según las leyendas, estos aparecían cada vez que nacía un sabio o un futuro monarca muy poderoso. Además, castigaban a personas malvadas o aquellas que cometían algún delito, como si fueran superhéroes o una especie de política. Carcadán. Imaginan que estás de paseo por Oriente Medio y que, mientras disfrutas de un safari, ves un unicornio gigante, con un cuerno similar al de un rinoceronte. Pero los unicornios se parecen más a un caballo, ¿no? Bueno, según unas leyendas persas y arábicas, existía un animal conocido como el rey del desierto, con un cuerpo muy similar al de un rinoceronte y un cuerno que se doblaba hacia arriba. Según un investigador, este increíble animal podía curar a las personas que no caminaban bien, a los que sufrían de problemas en el sistema nervioso y otras dolencias o enfermedades. Aunque las pruebas que respaldan este descubrimiento son pocas, los registros existen, por lo que no queda claro si este unicornio del desierto existió o no. Burro salvaje de un cuerno. Los burros son animales domesticados que suelen vivir en las zonas rurales de algún país. Son bastante dóciles y ayudan con diferentes tareas en una granja, como recolectar alimentos o arar la tierra. Pero según los registros históricos, en la India existía un burro salvaje con un cuerno blanco. Según la historia, este asombroso animal cuidaba a los grandes gobernantes o realeza del país, manteniendo alejado cualquier tipo de veneno con su cuerno. No existe mucha más información al respecto, y aunque sea asemeja a la descripción normal de un unicornio, es difícil pensar que un animal tan común como el burro pudo haber sido alguna vez una criatura fantástica, protagonista de tantos cuentos de hadas. Amaltea. Los animales con cuernos son bastante comunes, y aunque todos suelen tener diferentes tamaños, colores y formas entre las diferentes especies, lo más común es que siempre tengan dos de ellos. Y esta no era la excepción para la cabra Amaltea, quien, según la mitología griega, fue quien alimentó al dios Zeus mientras éste era tan solo un bebé. Un día cualquiera, mientras jugaban, como cualquier niño lo hace con un animal, el gran dios del Olimpo rompió uno de los cuernos de la cabra por accidente, convirtiéndola en un unicornio. Lo más interesante de este mito es que el cuerno que cayó de Amaltea se convirtió en el cuerno de la abundancia, un símbolo conocido en todo el mundo por representar abundancia y alimento. Huevos de unicornio. ¿Eres de esas personas que aman los unicornios y tienen todo tipo de productos con imágenes de ellos? Apuesto a que siempre has soñado con tener o al menos ver uno. Por suerte, ahora puedes ver el orgulloso dueño de un huevo de unicornio. Lo mejor de todo, solo necesitas cubrir el huevo con mucha agua y listo, tendrás tu propio unicornio. Lamentablemente, esto es solo un juguete, por lo que no podrás montarlo y presumírselo a tus amigos. Sin embargo, si realmente amas a estos animales mitológicos, seguro los disfrutarás como si fuera uno real. Orongo. Lo más increíble de la historia antigua es que muchas personas se sorprenderían de gran manera con descubrimientos que para nosotros pueden ser tan tontos o fáciles de resolver. Y creaba múltiples teorías o descripciones exageradas para explicar lo que veían sus ojos. Este puede ser el caso del orongo, un animal que se originó en el Tíbet y puede tener uno o dos cuernos en su cabeza. Para un soldado en 1820, este animal era la prueba irrefutable de que los unicornios existían, por lo que declaró en una revista que al fin había encontrado uno en el Tíbet. Aunque no se sabe con claridad, algunas personas afirman que el cuerno de los orongos podría predecir el futuro. Suena un poco loco, ¿no crees? La leyenda del cuerno de los unicornios. Los cuernos de los animales son protuberancias compuestas por los mismos materiales que contienen los huesos y aunque a veces tienen usos especiales para la vida humana, normalmente solo son útiles para los animales que los poseen. Sin embargo, las leyendas argumentan que el cuerno de los unicornios es mucho más especial. Entre las historias más comunes se menciona que estos cuernos podían purificar el agua, curar enfermos y combatir peligrosos virus o venenos. A pesar de que no existe pruebas concretas de los beneficios del cuerno de unicornio, en la década de 1980, Estados Unidos registró una patente para un procedimiento quirúrgico que permitía crear unicornios, la cual consistía en trasplantar los brotes de una cabra para crearle un solo cuerno en la cabeza a un pobre caballo. Una manera muy extraña para recrear este místico animal, sin duda. El Slepnir. Los dioses más poderosos de la antigüedad solían tener un acompañante animal con poderes espectaculares, lo que les permitía ser más poderosos o moverse con mayor facilidad a través del reino de los mortales. En el caso de Odín, dios de la mitología nórdica, papá de Thor, este animal era conocido como el Slepnir. Varias historias y objetos descubiertos a través de los años lo describen como un caballo de ocho patas, pero sin cuernos. Aunque técnicamente no es un unicornio, el mito varía según la región en donde se cuente, por lo que algunos afirman que sí tenía un solo cuerno en la cabeza. Solo imagínatelo, prácticamente Slepnir eran dos caballos en uno, por lo que seguramente fue más rápido que cualquier otro equino. ¿Unicornio en Nueva York? Muchos mitos y leyendas alrededor del mundo que describen animales mitológicos suelen ubicarlos en los lugares remotos, completamente alejados de la civilización y muchas veces resguardados por obstáculos naturales como montañas, océanos y volcanes. Sin embargo, este hallazgo en Nueva York parece ser la excepción a la regla, aunque no son realmente unicornios. Estos ciervos blancos son bastante raros, tanto así que solo existen en Seneca, Nueva York. Estos animales se han convertido en toda una atracción para los habitantes del lugar, pues no están demasiado alejados de las ciudades y pueden verse fácilmente a través del pasto. Con un poco de imaginación, estos ciervos podrían ser unicornios. Tal vez hasta podríamos ponerles un cuerno de plástico. Es cultura unicorniana. Hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de los unicornios, y aunque hay animales muy parecidos, algunas personas preferirían tener al verdadero. Si mueres por tener un unicornio real, tal vez puedas crearlo tú mismo. El talentoso artista J. Nocolay creó su primera escultura de un unicornio, a la cual llamó Yegua Gris moteada. La figura fue hecha y pintada a mano por él mismo, y mide más o menos la altura de un cuaderno desde la punta del cuerno. Según el propio artista, su obra está hecha en arcilla polimérica y resina epoxi, sobre una armadura de alambre y aluminio. No debe ser tan fácil de hacer, pero es una muy buena alternativa para los amantes de los unicornios. Primer bebé unicornio descubierto Si piensas que los unicornios adultos son animales lindos y tiernos, imagínatelos en su etapa de bebés. Deben ser incluso mejor que cualquier cachorrito. De acuerdo con unas noticias en el 2014, unos científicos argentinos se encontraron con un pequeño unicornio bebé mientras exploraban los bosques de Salta, Argentina. Al intentar buscar a la madre del bebé, no lograron encontrar nada, por lo que decidieron llevárselo para cuidarlo ellos mismos. Pero no te ilusiones demasiado, pues todo parece indicar que solo se trataba de una broma llevada a cabo por personas con mucho tiempo libre. Realmente no hay pruebas que demuestren el descubrimiento, por lo que seguramente ni siquiera existen los científicos que describen. Seamos sinceros, los unicornios se esconden muy bien. No se dejan ver tan fácilmente. Los unicornios seguirían siendo uno de los animales fantásticos favoritos de la gente por mucho tiempo. Y aunque es muy probable que no existan, es bastante emocionante conocer las diferentes interpretaciones que les dan cada una de las culturas alrededor del mundo. ¿Te gustan los unicornios? Tal vez algún día podamos probar su existencia. O incluso podamos montarlos como a los caballos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.